Dice, si el área lateral de un cilindro es circular recto es 30pi y su altura es 5, entonces ¿cuál es su área basal? Si el área lateral de un cilindro es 30pi, entonces esta área lateral de un cilindro es 30pi. La formulita de área lateral es 2pi por el radio por la altura. ¿Por qué lo igualamos? Porque me están diciendo que 30pi es área lateral, entonces yo igualo la fórmula de área lateral al resultado que me da. Y me dicen que la altura es 5, entonces 2pi por el radio por 5 que me lo están dando ya en el ejercicio. Entonces acá tenemos una ecuación donde hay una incógnita, ¿cuál es esa incógnita? El radio. Si logro encontrar esa incógnita ya resolví el problema porque me están pidiendo área basal y área basal de un cilindro es 2pi por el radio cuadrado. 2pi por el valor que encuentra acá. Entonces tenemos que despejar esta ecuación para poder sustituir y encontrar el radio. Entonces vamos a parar a calco. Sería 2pi por el radio que no lo tengo por 5 que es la altura. 5 en la altura, vamos a ver. Sí, 5 en la altura. Alfa calc y es 30pi. 30pi. ¿De acuerdo? Entonces tenemos shift calc. 100 e igual. Y eso me va a dar 3. Entonces al tener que ir al radio es 3, sería 2pi por 3 al cuadrado. Y eso nos va a dar 18pi. Entonces la opción correcta sería la opción A. ¿Ok? Sí.